Bueno, estamos el primero de mayo del 24 y estamos con el equipazo formado por Mario y por Chemi Ellos nos van a compartir algunas ideas sobre el libro del documental antropológico Vamos a empezar con Mario luego Chemi, luego Mario ¿Ya puedo empezar? Ya puedes empezar, adelante, habla fuerte nada más Dale, perfecto No, pues a mí me tocó la introducción al libro del documental antropológico y principalmente se va a dedicar a contar un poquito de la historia acerca del proceso en el cual los antropólogos ya toman una decisión para incluir propiedades de la comunicación cinematográfica y de las ciencias sociales para aplicar en una investigación etnográfica un poco ya más extendida y de nivel profesional que es ya el documental pero empezaron con unos principios similares bueno, no principios similares porque bueno, ambas la antropología con la comunicación cinematográfica comparten rasgos similares en el trabajo etnográfico pero comparten metodologías distintas cada una tiene una forma distinta de acercarse a la investigación en la cual se le trata de hacer en la etnografía pero como que la introducción no da mucho contexto de cuáles son estas metodologías me imagino que ya va a ser en los capítulos siguientes históricamente las teorías de la comunicación han incluido poco en la antropología pues la comunicación cinematográfica se dedica a otros aspectos que en la antropología no en la antropología se trata de... Mario, ¿podemos compartir tu pantalla? porque no vemos del PowerPoint ah, la estoy compartiendo no, estamos viendo toda tu pantalla de Canva sí, o sea, estamos viendo literalmente tu inicio de sesión de Canva pero no estamos viendo la presentación está raro porque sí estoy presentando si quieres deja de compartir y vuelva a compartir porque luego se traba ok ah, ya está si se ve ¿sí? y ahora sí ah, ok bueno, estaba acá no, a ver, regrésate entonces tantito por favor, empieza igual ajá empieza ¿empieza desde cero? sí, porque no se entendió veíamos otra cosa ah, ok bueno inicio diciendo dando un poco de contexto al capítulo de la introducción que se dedica se dedica a dar un contexto un poco de contexto histórico acerca del proceso en el cual los antropólogos ya toman decisión para hacer el trabajo etnográfico en documental y pues toman toman estos puntos en particular en los cuales ambas la antropología como la comunicación cinematográfica comparten rasgos similares en el trabajo etnográfico pero tienen metodologías distintas en la introducción no se da mucho contexto acerca de cuáles son estas metodologías pero me imagino que en los capítulos siguientes los van a tomar pero estos son los puntos más importantes históricamente las teorías de la comunicación han influido poco en la antropología pues en la comunicación ya se envuelven un poco más en el documental pero no con un propósito científico de darse a conocer sino con un propósito emotivo para ser distribuido públicamente de una manera más eficiente tecnológicamente estilos de filmación y narrativas cinematográficas conllevan planteamientos teóricos históricos e ideológicos un poco distintos de la antropología pues la cinematografía pues se trata de darle un giro un poco más creativo a la parte etnográfica en vez de centrarse completamente en la investigación los antropólogos carecen del entendimiento técnico para producir un documental profesional pero entienden los conceptos que se dan a conocer que son la base del conocimiento etnográfico que es el planteamiento de la investigación los datos la evidencia mientras tanto en la parte cinematográfica ya se dedican a la parte técnica del documental también el documental bueno este punto se me hizo muy interesante y es que en la etnografía a través de la cinematografía se da a representar a través de un tratamiento creativo de la realidad o sea se le da como que ciertos giros emotivos como nosotros lo hacemos es este con la con la este era cronografía o era se me fue la palabra etnografía no no etnografía la crónica nosotros escribimos la crónica para pues darle un poquito de ese lenguaje emotivo para que sea más influyente con el público y ese es el aspecto creativo que se le da en la parte cinematográfica que se le da ese giro que mezcla tantito un poquito de ficción con la realidad para darle como esa línea de esa narrativa para que sea interesante históricamente aquellos retratados en un contexto de desigualdad social han tenido poco control sobre cómo son representados pues en la cinematografía no se basan completamente en los datos antropológicos y al final de cuenta el que decide cómo se va cómo va a ser representada esta comunidad depende del cinematógrafo del que está produciendo el documental y no tanto de la persona y eso ya llega a ser un problema en el cual entran en conflicto los ideales del cinematógrafo y del antropólogo y el trabajo documental tanto de la comunicación como de la antropología tienen a ser más populares en el mundo letrado tienen un lenguaje distinto que digamos el cine comercial pues el cine comercial está hecho con el propósito de que se ha visto mundialmente mientras tanto el documental tiene ciertas palabras y ciertos escritos que son simplemente dedicadas a las personas que tienen como que un cierto entendimiento del programa perdón de la investigación y pues sí habían algunos aspectos muy interesantes también de la introducción que se da a conocer como bueno eso ya va para la parte de reflexiones pero también algo que hay que incluir es la línea en la cual el trabajo etnográfico antes era un simple trabajo de investigación que era construido de una manera textual de una manera visual y es ahí cuando llegan las mediciones se me fue el nombre pero antiguamente se hacían estas mediciones craneales para ver como la diferencia racial entre la comunidad europea y las comunidades diversas que existían en África o en los nativoamericanos y para dar a entender más el conocimiento de estas comunidades en vez de basarse solo en trabajo textual empezaron a utilizar la cronofotografía esta consta de simplemente fotografiar el movimiento continuo de una persona para entender cómo se hacían ciertos rituales como digamos el lanzamiento de una lanza cómo se hace apropiadamente porque una persona puede tener una cierta interpretación de cómo se hace pero a través de la cronofotografía ya se puede dar un entendimiento de cómo lo hacían estas comunidades y es ahí cuando ya empiezan a plantearse los ideales de tener un lenguaje un poco más general que es a través de las imágenes para que se dé a entender ese trabajo etnográfico y la investigación antropológica y pues ahí es donde concluye la introducción si quieres ya puedes seguir ah va perfecto entonces comparto pantalla ah pueden ver bueno se puede ver si se ve si ah ok perfecto bueno voy a empezar con el capítulo uno que tiene como título antropología visual y cine etnográfico colonialismo otredad y contestaciones este capítulo aborda la relación entre antropología fotografía y cine a ver ahí está entre fotografía y cine especialmente en el contexto de representaciones coloniales y poscoloniales a lo largo del capítulo se señala que la antropología visual ha estado marcada por dinámicas de poder y euro eurocentrismo lo que a menudo ha llevado a representaciones sesgadas del otro el capítulo resalta el papel histórico de la fotografía y el cine etnográfico en la perpetuación de estereotipos y visiones eurocéntricas especialmente durante el auge del colonialismo europeo por ejemplo en el renacimiento con la innovación de la cámara oscura que era como un cuarto de madera en donde se dejaba entrar como un hoyo de luz y esa luz entraba con mucho poder hacia el otro lado de la pared y a eso se le nació en el renacentismo y se le llamó como cámara oscura y esto estableció nuevas maneras de representar la realidad posteriormente influyeron en la antropología visual además se explora cómo la fotografía especialmente con la aparición del daguerrotipo que pues empezó en 1839 permitió la difusión de visiones eurocéntricas consolidando la dominación colonial y documentando sujetos y culturas de forma jerárquica hay dos que se llaman shohat y stamp que sugieren que el problema no se limita solo a las barreras de comunicación sino que está relacionado con las fuerzas que las crean incluso la colaboran en producto visual pueden enmascarar formas sutiles de apropiación cultural el capítulo también resalta el desafío de incorporar narrativas indígenas en la producción visual cuestionando si realmente se está reflejando la autenticidad de estas voces o si se está absorbiendo para otros fines o sea yo estoy interpretando que en otros fines se refiere a como la apropiación cultural que también toca mucho en este capítulo que es como cuando estás agarrando un invento de otra cultura en estas formas de fotografía y cine lo puedes usar como recurso o puede contar como apropiación cultural y que esa es una gran controversia en todo esto bueno el segundo capítulo que es estilos narrativos en documental antropológico está únicamente basado en estilos de documentales centrándose en el estilo expositivo que utiliza un narrador o voz para presentar un punto de vista claro sobre un tema este estilo tiene en menudo un carácter didáctico o propagandístico con la pista de audio tomado o sea hay un tipo que se llama John Grierson quien es como el dios del documental de hecho él popularizó el término de la palabra documental y veía el cine como una herramienta para educar y elevar la moral social o sea esto especialmente durante la gran depresión y él participó no solamente estuvo siguiendo la propaganda de Lenin y usando el cine para hacer como propagandas hacia el punto político fascista y este él veía que el cine se podía usar para hacer propagandas desde los documentales el problema es que esto sugiere que estructuras narrativas cumplen diferentes propósitos en los documentales y que los documentales podrían ser un peligro social pero pues él también lo hacía porque él también hacía propagandas políticas a través de documentales y tenemos dos tipos de cine que nacen a mitad del siglo XX con los documentales que es el cine directo y el cine verité los dos el cine directo nace en 1960 en Estados Unidos y se centraba en grabar la realidad tal como ocurría sin la intervención del cineasta las características del cine directo incluyen no utilizar tripoides ni luces artificiales no hacer entrevistas ni reacciones planificadas seguir la acción tal como sucede sin guión ni estructura y mantener la línea de tiempo sin manipulación en la edición es como un cine como dice el término cine directo no puede haber intervención y me recuerdo esto un poco a la etnografía que es lo que vemos en clase el cine directo es muy parecido que es grabar todo y tú como etnógrafo intentar intervenir en lo menos posible en todos los sucesos que están pasando también me recordó un poco a los documentales que se grababan de la segunda guerra mundial pero en directo el cine directo se esforzaba por crear una experiencia inmersa para el espectador permitiendo que la realidad se desplegara ante las cámaras con el mínimo de intervención después tenemos el cine verité que las características serían que la cámara y el cineasta se interactúan directamente con los sujetos la presencia del cineasta puede influir o provocar eventos y situaciones y se busca explorar la relación entre los cineastas y los personajes creando una narrativa más dinámica y consciente de sí misma a diferencia del cine directo el cine verité permitía y a veces alentaba la intervención del cineasta para generar momentos de crisis o situaciones dramáticas lo que a menudo llevaba a una mayor profundidad de análisis cultural y antropológico y bueno eso es de los dos capítulos si quieres Mario Tejo para la reflexión ¿no había alguien más que iba a presentar? sí el único problema es que no puede porque está en carretera pero el único problema de generar una reflexión es que solamente estamos generando una reflexión de capítulo 1 y 2 entonces seguramente en reflexión vas a tomar como conclusiones que no se vieron sí ese es el punto pero pues bueno voy a poner algunos de los puntos y para más claros tú intenta bueno ¿se ve bien? sí ahí se ve ok bueno para las reflexiones yo quise poner estos puntos que es la mezcla entre los recursos cinematográficos que brindan la comunicación y los detalles que brindan la antropología el trabajo documental y etnográfica tienen la posibilidad de ser divulgado de manera más amplia el documental apela más a la emoción que al pensamiento científico obviamente hablando del cineasta pues obviamente combina estos rasgos de ficción de una narrativa y de obviamente los datos científicos pero los toman de manera muy subjetiva para que sea apelativo para el público y que sea más emocionante esto quiere decir que obviamente se van a no se van a permitir bueno no si se permiten pero no se van a tomar algunos puntos de la investigación ya sea como porcentajes o datos o datos de estadística y simplemente se va a mantener se va a mantener en la narrativa que está escrita la fotografía y el video hacen que la información sea más digerible al público y ya que se encuentra ya que encuentra un lenguaje común a través de la imagen esto es para que sea una divulgación un poco más general y que no sea reducido a una simple audiencia que sea conocedora del tema sino que el documental busque llamar la atención de otro tipo de público y el cine utiliza la investigación antropológica para sostener su narrativa y darle un lenguaje emotivo para que sea más imprimible por el público y esto es en general como las metodologías de la antropología y de la cinematografía y de otras ciencias sociales van de la mano para crear el documental en base a investigación antropológica o ya sea una investigación textual y eso ya es para terminar muy bien entonces Chemi ¿qué concluirías tú de tu de tu capítulo uno y dos? comparte una idea para tus compañeros porque es importante que revisen este material ¿para qué les va a servir? creo que a mí lo que más me llamó la atención fue el segundo capítulo porque Pablo ya me había dicho un poco cuando estaba leyendo el primer capítulo que el primer capítulo era como más teórico ¿no? un poco más pesado de leer y la verdad sí se me hizo así pero lo que más me gustó fue en el segundo capítulo cuando a través de este John Gerson podemos ver como toda la historia del nacimiento de los documentales y como eso tiene una gran conexión con las etnografías que estamos realizando en clase y sobre todo por la parte de mostrar como lo crudo ¿no? de de la de la situación ¿no? porque a nosotros nos tocan hacer trabajos de campos etnográficos en un partido de béisbol porque porque es lo que nos toca pero gente que tiene que hacer un tipo de etnografía cineasta en una segunda guerra mundial creo que nunca lo había pensado desde ese lado y es muy interesante muy bien tú Mario ¿qué dirías para tus compañeros? porque es importante que revisen este material eh principalmente la lectura es es muy buena es muy rica o sea si te atrae las primeras páginas en comparación a otras lecturas este porque si te da una cierta introducción a ese enfoque que se le trata de dar a la etnografía y con el contexto histórico como que si te da ganas de seguir la investigación esa parte histórica donde están justificando el uso de la cronofotografía para entender los rituales de ciertas comunidades se me hizo muy interesante y es un buen una buena forma de abrir la lectura de empezarla y pues que que el lector sea sea fácil de enganchar bien bueno pues muchas gracias a los dos vamos a terminar la grabación de enganchar